Pese a los esfuerzos de las entidades gubernamentales en mantener el orden y la seguridad de la población civil en esta temporada de cuarentena, se han registrado diversos casos en los que se han visto involucradas actividades delictivas que atentan contra la sociedad en el Valle del Cauca. Según las investigaciones e información recopilada por PSC Noticias, se realizó un informe acerca de la actividad operativa realizada en el departamento del Valle del Cauca por la seccional de tránsito y transporte del departamento en el tiempo comprendido del 22 de abril de 2020 al 7 de mayo de 2020. En este periodo de tiempo se han realizado 29 capturas por diferentes delitos, 23 capturas en flagrancia, 3 capturas por uso de documento falso, 7 vehículos fueron recuperados y 22 fueron inmovilizados, un arma de fuego con permiso y 18 cartuchos incautados, 297 kilos de clorhidrato de cocaína y más de 7.7 toneladas de marihuana incautadas fueron los resultados de operativos y retenes realizados en esta región del país.